Me fascina la forma en la que este tipo, el enano, sabe que él tiene muy consciente el tiempo que él tiene trabajando aquí. Está orgulloso que después de 26 años en una compañía le dan un ascenso y él sabe que se quiere retirar en cinco años. O sea, eso sí es como un hito, de verdad. Esa vaina como tan, esta lealtad tan grande a tu lugar de trabajo, sobre todo a tu fábrica, porque él trabaja en una fábrica. ¿Quién quiere dedicarle 31 años de su vida a una fábrica? Él quiere. Orgullosamente él quiere dedicarle 31 años de su vida a una fábrica. Él se siente bien haciéndolo. Se siente bien. Eso lo hace sentir como tan lleno. Wow, esta película no duró ni una semana en Estados Unidos. Sí, llegó a Estados Unidos. No, no, no. No llegó a Estados Unidos. No, no, no llegó. La estamos viendo ahora. Yo creo que ni en el sentido llegó a Estados Unidos. Claramente, claramente. En el escala llegaron dos. Una película sobre el amor, una peliculita sobre el amor, una peliculita sobre la muerte. El amor lo puede todo. Ajá, esas dos llegaron. Eso porque son obras maestras. Sí, claro, obviamente. O sea, es una cosa increíble. Sí, pero está molesto de eso. Yo no he visto el descalago completo, pero imagínate. Movies subió creo que fueron tres de las diez. Una vez en así. Son las únicas tres famosas. Ajá. Hay que hacer un cerrocho para comprar la collection. Ah, me entraba. No, no, que está en YouTube. Ah, bueno. Es de acá, no, que está en YouTube. Sí, porque esa que vimos fue el estudio que las hizo, que las subió. Y hay como 20 películas. Las tres colores están en YouTube. Las tres colores están en YouTube. Está la película que vemos en la escena, Camuflaje. La película del otro polaco también está en YouTube. Yo he subido varias. O sea, que Veronique está en YouTube. ¿Cuál? Nada. No, no, no. ¿Cuál? La doble de Veronique. No, esa no. Pero el polaco ese murió. O sea, yo no sabía, pero murió. Wow, fuerte. ¿Cuál? ¿Qué es el polaco? ¿Pero el polaco? Como todo buen artista. Pero. No, no dice que se suicidó. Por ahí ya no. Como todo buen artista. Los artistas acaban con su vida. La vida no acaba con ella. Ese es suicidó. Sí, sí, 100%. Ellos deciden cuándo es el final de su vida. Ellos escriben el final. Él se metió en un apartamento en París. Él tenía que entregar el guión. Entonces, mientras él iba escribiendo la página del guión en productor. Él se iba a un McDonald's. Se compraba todo lo que el McDonald's vendía de desayuno. Todo lo que el McDonald's vendía de comida. Todo lo que el McDonald's vendía de. Ah, no. Pero era el camino largo. Matase. Pero. Eso lo hizo en serio. Sí, sí. Ahí es. Oye. El de acá no lo está. A 79 con 96. Y está en 4K. ¿El de criterio? Ajá. En Blu-ray. En DVD. En DVD cuenta lo mismo y son 5 discos. Y en Blu-ray son 4K. No, no, no. Blu-ray, Blu-ray. Pero le he traído de todo un poco. En verdad, no me gustaría que nosotros vieramos un par de cositas del descargo. Así que a mí me parece demasiado interesante, ¿verdad? Como lo planteamiento. Oye, si lo compramos, podemos verlo pirata y ilegal. Porque ya lo compramos. Exacto. Que me leí en su puerta de comprarlo. Vamos. O un serrucho de cine club. 79 dólares. Mira, Quiñones, ¿cómo mira? Y no está en YouTube. Ah, pero que también tiene interview con el polaco del programa de televisión del 87. Sí, él hablando de dónde se dio la idea. Excepto... Ah, también, sí, yo tengo criterio. No, le quiero comprar... ¿Cómo se llama esto? La saga de Romero. Un café frío, entonces. ¿A ustedes no les gustó la película? Porque mira, a Fred le gustó mucho. A mí me gustó mucho. A mí me fascinó la película. A mí me encantó. Sí, es. A mí. A lo que tenemos... Cuando yo vi esa película, yo estaba así, yo te la dije. O sea, yo no la había recortado. Yo la había recortado. Y fue muy heavy, fue muy heavy. A mí me gustó mucho. Tú, definitivamente no logras esa reacción en mí. A mí me gusta el proceso. A mí definitivamente me gusta el proceso de ese cineazo. Y el crecimiento personal de él. Y cómo él lo está retratando perfectamente aquí. Pero a mí la película como producto no me logra esa reacción. Yo no quedé ni que sorprendido con nada. Veronique, sí. Veronique, yo estaba constantemente impresionado. O sea, no es lo mismo tú ves The Shining, que tú estás viendo a Kubrick, que ves el disparate ese que no me hizo B, que era Stanley. Ah, ok. Ok, ahora sí, ahora sí. Y te iba a decir, ¿qué opción? Porque tú ves, ¿cómo se llama la del 57 de la Primera Guerra Mundial? Que es Kubrick iniciando. Los Eneros de Gloria. No, porque ya se cubre. Esa es la primera de Kubrick. Pero estoy diciendo. No es la primera de Stanley Kubrick. Cuando él es Stanley. ¿Qué es Stanley? Que cuando él es Stanley, ¿cómo se llama? Freedom of the Sire, una mierda así, loco. Eso es para darse un tiro. No, pero que pasa. Yo me aviso, yo me sé el nombre. Kubrick tres, cuatro años después de iniciar como cineasta. Y ya tiene una vela impresionante. No, pero sus años de Stanley son feos y están desaparecidos y enterrados. Claramente, pero en los años de Stanley. Son muy buenas, Robert. Ah, no, por favor. No, no, no. No son muy buenas. Todos vamos a tener los años de Stanley, definitivamente. Exactamente, Filmo, exactamente. Lo que tenemos que intentar es que dentro de nuestros años de Stanley haya este nivel de profundidad que tiene esta película. Que tú sabes que él está en sus años de inicio, pero tú tienes cierta cantidad de, 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 una gran narrativa. Oye, el único papá es Orson Welles. Hola, mi primera película es Ciudadano Kane. Exacto, su primera película. Permiso. Su segunda. Su segunda, eh. Él empezó como Welles. No, no, Orson Welles, Citizen Kane es su primera película. ¿Cuál es su primera película? Su primera. No es la segunda película. No, no es la segunda película. Yo leí que encontraron una de que que era la primera, así como en 2012. Él tiene películas antes de Sirius de K. Sí, claro. Claro, ¿cómo tú puedes creer que lo haces? Pero es que, es que, es que, es que, es que, es que, es que él no era Orson, él era Welles. ¿Cuál es que un clavazo, Filmo? Oh, la. Esa novela que decían que él, que él dirigió, pero que de, 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 que no va a quedar. Por eso eres tú. Tú solo tocaste aquí. No, pero no solo es, él tiene otra. Él tiene una que se, que apareció en Italia en el 2012. Y tiene su primer cortometraje, que, que también. No, pero cortometraje lo cuento. Cuando yo me muera, voy a dejarle a mi familia las instrucciones. Cada cierto año tienen una película mía que desapareció más vieja que la otra. Claro, claro. para que sigan generando ingresos cada año apareció una nueva en España tú sabes si hay una que está en España, que esa no va a aparecer porque tiene mucho buscándose no, no, no cuando aparezca el Quijote hablamos el Quijote tampoco va a aparecer que es la vida ya que Robert me recordó que yo había hecho un review y mi extenso y profundo review dice hermoso filme, entonces sí, eso es lo que yo pienso wow, que profundidad de la matreo la secundaria de ese comentario, increíble los 5 días yo veo esa crítica y me dan ganas ver la película, 100% mis comentarios ahora son muy interesantes, por ejemplo el corto de Mickey Mouse el de Steamboat Willie Steamboat Willie, el primero sí, sí y yo pongo di que diablo pero Mickey Mouse no me acuerdo ¿qué? ¿qué cosa tú dijiste?